Hola amigos, ¿cómo estamos? Buenas noches, tratando de avanzar, acabo de publicar dos vídeos, uno es sobre la implementación de la firma digital por parte de Crea tu empresa en un día, que antes era complicada porque había que comprar un totem que costaba casi 57 mil pesos muy caros, o firma de notaria, ahora te lo da la página y te lo dan por oferta, tres firmas, por tres escrituras o por cinco escrituras. El segundo tema fue certificar ante los bancos, que me ha tocado harto a mí, porque los bancos están pidiendo información por el asunto del virus, entonces te están pidiendo direcciones, socios actuales, entonces hay una forma, antes había la indicación de actividades, o sea digital, pero tiene modificaciones, entonces necesitan la actualizada. Para ese efecto, el servicio implementó lo que se llama el antecedente del socio, una certificación en cada punto, también es el punto número dos. Tú vas ahí, presiona en el lado derecho inferior y te impide un certificado de lo que tú quieres mandar, conformación de socios actuales, direcciones y todo aquello, lo que tú quieras. Después me meto a la nueva reforma, vamos a ir abarcando otros temas. Hoy día tuve una clase de IFRS, para ser sincero, no me gustó, muy básica, demasiado básica y tiene que ser algo más, yo estudié IFRS en el año 2014, por lo tanto voy a empezar a atacar con la IFRS, ese es mi fuerte, yo estoy certificado en IFRS, soy financiero, pero por otro motivo de la vida me cambié a tributaria. Bueno, en tributaria, estamos hablando ya de los régimen, ya estamos todos ya entrando, aunque se han aplazado los plazos, del régimen 14A, 14D número 3, 14D número 8. El 14D número 3 y el 14D número 8 están en relación a la, no a la tributación de impuestos por la tasa, sino que, cierto, al registro contable que se refiere a la contabilidad simplificada. La contabilidad simplificada, en esencia, cierto, y lo que tiene el servicio de cuenta interno, es un rótulo, un módulo donde yo ingreso en base a un formato determinado, por tipo de documento, tipo de venta, el root del cliente, proveedor, razón, folio, fecha control. Si la cantidad exenta, si es neta IVA, total registro, tipo de clasificación, si es una operación de compra, de venta, de ingreso, ingreso. Si es cobrado al 100%, no es cobrado, percibido o parcial. El saldo de la glosa, la glosa de la operación, compra, venta, uno o dos, si es relacionada, o una operación relacionada con el giro, venta, compra, cierto, y otros ingresos. Y el más de ingreso, el más de ingreso, y el saldo de ingreso o menos de ingreso. Es decir, yo había hecho uno, ¿ya? Yo había hecho el formato de la norma, que empecé a complicar con mucho Excel y muchos Leo. Pero este me gustó porque había un desarrollo donde una contabilidad simplificada del sistema, y este esquema lo vamos a tomar, por el momento que no lo cambie, para poder abarcar el concepto de contabilidad simplificada, que es el X14TER. ¿En qué consiste? Nosotros ya me hicimos una clase por Zoom, ya, de este registro, un colega, y se confunden. Si yo quisiera ver, por ejemplo, las ventas del servicio. Yo voy al servicio, bajo el registro de ventas de un mes, a Excel. Vamos a sacar aquí, ¿cierto? Y lo copio acá. Yo tengo una lectura cabida por códigos. Entonces yo digo, ah, sumen el código 33, ok. Tengo tal monto, el IVA y el total. ¿Qué hace el servicio? El código 33, como es una venta afecta, ¿cierto? Lo registra en un resumen. Código 33, facturas emitidas de 20 servicios. Y suma acá. ¿No? Si es código 34, va a sumar acá. Entonces tenemos que sacar de esa página. Y si es 61, que son los más comunes, notas de crédito. La suma, la resta más o menos, te va a dar lo que corresponde. ¿Vale? Entonces, estoy pensando cómo hacerlo. Entonces, yo lo que hice, tomé el registro de ventas de un mes. Puedo copiarlos todos acá, hacia abajo. Y esto lo enganché con esto. Estos son los ingresos de venta. Entonces, al copiar la página anterior, lo que van a generar es una lectura, una compañera o colega, me decía, ya no puedo más o menos. Ya no puedo estar preocupando si se ve o no ve. La pantalla está completa, ¿cierto? Entonces, al rescatar de esta página, cuando ustedes copian aquí, y van a copiar el otro acá abajo, ¿cuánto no sé? Copian acá. Fueron la misma del mes de este es diciembre. Tiene que ser de enero a diciembre. Bueno, vamos a verlo igual. Ahí me peco el certificado del otro. Traigo los registros del otro día. Un globo acá, y lo voy contraglizando. ¿Qué va a pasar? Lo está leyendo acá. Entonces voy a hacer acá una función donde diga, saquenme los valores en cero y los junta. A medida que ustedes vayan copiando los registros acá, una limpieza de registro, y va a quedar junto. Y como está pasándose, se está llenando el proceso. Yo, ¿qué es lo que hice? Pues, vamos a hacer solamente ventas. Es una idea, yo ya hice esto, y lo tengo hecho en varias palentillas, pero quiero hacer una plantilla más simple. Que sea, como modernizarla que tiene servicio para internet. Quiero adelantarme. Entonces, si el código 33 es factura de venta, tipo del giro, vamos a ponerle tipo del giro, root del cliente, esto es el traigo que está yendo de la página de venta. Después este es el más, ven, el nombre, el número de la factura, la fecha del documento, el control. ¿Y qué implica el control? Es la suma del exento y el neto. Cuando es una factura exenta, no tiene el IVA, solamente vamos a traspasar el valor que está acá. ¿Entiendes? Suma los dos. El IVA, el total del registro. ¿De qué registro viene? Ahora, en esta carga, lo tengo que cambiar, porque ahí se indique el registro. Ya los nombres cambiaron, no es... C se refería al libro de compra, B, libro de venta, ahora es registro. Ahora lo tengo que cambiar acá arriba. Cambiemos el artículo. Tiene que haber una madre. Es la madre, es la consolidadora. Va a conciliar los tipos de movimientos, que son registro de venta, registro de compra, registro de honorario, registro de compras, ingresos y egresos. Ingresos son operaciones que no son relacionadas con la operación. ¿Ya? Como por ejemplo la toma de un depósito a plazo, que no es renta, pero sí es... afecta flujo. ¿Qué es lo que es de las clases que he hecho que se complican todo? Este registro tiene dos funcionalidades. Una, la primera funcionalidad es, con el proceso de la venta, con estos registros, es determinarme los ingresos del ejercicio en base a este de control. Yo, al llevarlo a registro de compra, decir, oiga, ¿lo cobró? Sí lo cobré. ¿Abonó? No aboné. Por lo tanto, ingresa automáticamente a venta. Pero acá, yo lo estoy parametrizando, para el resumen que tiene, no el resumen que está del servicio, sino que es el 14T. Si al ingresar aquí, me tiene que ir leyendo, los ingresos son, exportaciones, ventas, facturas recibidas, facturas de compras, recibidas, facturas emitidas por venta de servicio, boletas, comprobantes electrónicos, ¿cierto? Notas. Todo va a vender del código que yo le coloque. O como yo clasifique, acá. Yo ahí le estoy abierto, para que ustedes clasifiquen de acuerdo a los distintos movimientos. Si son solamente boletas, serían boletas, y comprobantes electrónicos. Tienes que hacer una por boletas, y por comprobantes electrónicos. ¿Ya? Este giro, y va. Y va sumando hacia abajo. ¿Qué pasa si yo digo, no, esta primera factura no me la pagó? Sí, me pagó, me abonó 50.000. Me queda un saldo de 156, por lo tanto, esta plantilla tiene que ser capaz. ¿Cierto? Si yo tomo, solamente saco, los que están en cero, me va a dar el análisis de los pendientes. ¿Ya? Está bueno. Entonces, ahora, ¿cómo lo calzo? Porque supongo que este libro tiene que, este va a morir, va a cerrarse, porque el flujo yo no puedo estar. Ah, no, porque en febrero, o en enero del 2000, que este debería haber sido como, febrero del 2019, me lo pagaron en marzo. Yo tendría que hacer en otros ingresos, un calce, o acá mismo, ¿cierto? En febrero, copiar el ingreso de febrero, y agregar, esta línea, y poner el saldo que me pagó el cliente. Pero, ese saldo. ¿Estamos? ¿Dónde empiezan los problemas con la nueva norma? La nueva norma, tanto el simplificado para el 14D, número 8, que más me interesa, dice, se llevará a ingresos, lo realmente percibido. Entonces, yo, ¿qué recibí aquí? 50 mil. Por lo tanto, son 50 mil con IVA. Entonces, yo tendría que tener esta información, para después, ajustar, podría sumar todo esto acá, y tener una línea de ajuste, y la línea de ajuste, podría tener que tomar esta cantidad, y dividirlo por 1.19, y rebajarlo del total del ingreso. Porque una cosa es la renta, y otra es el flujo. Flujo caja. Y todo esto es más IVA, todo esto es con IVA. De aquí hacia adelante, todo el proceso es con IVA, y acá se trabaja sobre esa columna, que es sin IVA, para efectos de impuestos. También le pasaría lo mismo, si yo aboné, me queda pendiente. Si yo pago los 6.97, los pagaría en el mes de febrero, pero esos 6.97, no puedo modificar acá, porque esto está cerrado, el flujo ya está definido. Entonces, yo tendría que agregar una fila acá, e ingresar solamente, ¿cierto? Los 6.97, pero que ingresaran solamente a flujo. Pero también, ¿cierto? Si yo cierro de un mes a otro, o de un año a otro, esta cantidad no me va a quedar, ingresada. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer, la voy a ajustar. Entonces, el próximo año, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tomar acá, e ingresar, y poner acá, para poder tributar, los 6.97 que van a ser pagados, pero a valor neto, y los 6.97 ingresarían a caja. Eso es lo que hay que empezar a ajustar, a cambiar el criterio. Pero en esencia, ese sería el proceso de lo que es la venta. A nivel de compras, ustedes traen de nuevo el libro de compras, ¿cierto? Traen los libros de compras, los codifican para cuadrar con el servicio puesto interno, y cuadrar con los resumen de los IVA. Y esto yo ya lo estoy leyendo acá. Entonces, también estoy haciendo lo mismo que hice con ventas. Traigo el número, el código, el giro, el root, el proveedor, el folio de la factura, el documento, esto se rescata rápido. Esto es, el que ya lo está haciendo a mano, es un impacto, como se dice en contra de ella. ¿Vale? El neto, el IVA y el total. Pasaría lo mismo. Viene de registro de compra, está todo pagado, si me dicen que no está pagado, automáticamente no se paga. Pero si aboné, aboné 15.200, ese es el problema, me queda un saldo pendiente. Ahí voy a ir controlando los saldos dependientes del proveedor. Hay que hacer un botón, que solamente, me tome de acá, limpie los procesos de, que de acá, me limpie el vacío, y todo aquello que no son números. Solamente me deje números. ¿Ya? Bueno, tendría que ser un filtro numérico. Todo lo mayor a cero, muéstrelo. Ahora, ¿qué va a hacer si yo lo pago al mes siguiente? Yo voy a tener que ingresar una línea, por estos 10.300, ¿cierto? de este documento. O cierro. El gasto, no es el gasto real. Ese gasto, se va a ir directamente al código que corresponde, código 33, compra con factura, y debo ajustarlo, ajustarlo, por lo no pagado. Pero ese valor es con IVA. Por lo tanto, yo debería tomar este valor, dividirlo por 1.19, y agregar, a este base, en la renta líquida, esa base. ¿Estamos? Para eso es importante, tener un filtro de lo pendiente. ¿Ya? Lo clasifican por conceptos, ¿cierto? Por el concepto que corresponde. Acá, tendríamos que poner datos. Lo estoy haciendo. Validación para que vayan. Quede también generando su plantilla. Lista. Saco de acá, me vengo acá, y saco los conceptos. ¿Cierto? Para dejarle hasta factura nueva. Los otros, ingresos, quedan clasificados, ¿cierto? Quedan clasificados a nivel de... Ahí ustedes los pueden ir cambiando. Lo importante, ah, que no se me olvide decir, que si es nota de crédito, yo este monto no lo coloco manual, sino que lo estoy leyendo. Digo, busque allá, si es 61, es negativo. Por lo tanto, al ser negativo, yo acá también estoy sumando. Digo, si el código, el código es menor que 60, no es 61 con notas de crédito, no lo coloque. Si lo coloca, colóquelo como restando. Porque esa factura, me está anulando esa factura. Ahora empiezan los conceptos. ¿Te la pagaron? No, no me la pagaron. Pero la diste por cobrar. Entonces, tienes que darle por cobrar, porque hay una nota de crédito. Y una nota de crédito también. Tienes que aceptarla como pagada, cobrada, ¿estamos? Para que se anule el flujo. Con esta plantilla, ya pueden sacar comportamiento de cliente. Me llamo a su servicio. ¿Ven? Pueden ver, ir enganchando también, si sienten deuda. ¿Cierto? Que son los que tienen, le deben. Entonces, hay que crear los botones. Que eso es la opción que viene. Pero eso es bueno. El registro de venta, estamos bien. El registro de compra, va a ser lo mismo. Pero se clasifica de acuerdo, a la parte de compras. Que está acá abajo. Este es el resumen de la 14 ETH, que yo creo que van a mantener el mismo directo. No veo muchos cambios. Ya. Yo tengo la lista de control, y la compromete de egreso. Esto está en trámite. Después tengo sueldos. Sueldos, se paga lo que es la FP, ISAPRE, lo que venga de PreviRed. se paga el impuesto a los trabajadores. ¿Cierto? Se devenga. Se devenga. Entonces, si viene el registro de compra, y viene de un mes, eso lo van a pagar cuando lo vayan en el IVA. Por lo tanto, acá no. Acá también tengo... Entonces pasa por ser estudioso. Puedo pasar rabia. Acá, por ejemplo, FP en un mes, esto yo no lo voy a pagar. Yo lo pago el mes que viene. ¿Cierto? Perfecto de gasto. Si yo lo pago el mes que viene, no voy a poder considerarlo como gasto, en la centralización. Entonces, ¿Cierto? Acá me ha quedado un saldo de pago. Y ahí está. Debe quedar el último mes. Filtro. Perfecto. Pero, ¿Qué va a pasar? Que esto voy a tener que ser la 1887. Y yo la 1887, pues trabajador, tiro de enero a diciembre. Y tengo, y pongo lo que es el... Estaría bien. No. El imponible. Líquido. Pero sí. Perfecto. ¿Qué me hacía el servicio en la 14T? Yo tenía que informar el imponible actualizado. Y ese es el que me llevaban acá. Entonces, va a tener inconsistencia. ¿No? Si yo retrocedo hacia atrás, en el tiempo, esto lo trataron de hacer una vez con el IVA. Dijeron que, iba a cambiarse un año, no me acuerdo si fue por ahí por el 17 o el 18, en donde el IVA, se iba a declarar solamente las facturas pagadas. Y en el IVA débito, se iba a declarar solamente las facturas cobradas. Por lo tanto, era una inconsistencia entre el registro y el certificado. Y el IVA. Eso no funcionó por eso. Ahora me lo están pasando a la cuenta y me están haciendo lo mismo. ¿Cómo voy a hacer yo si el 1887 me toma el tocado imponible? Siendo que las imposiciones las pagué con fecha 13 del mes siguiente. ¿Estamos? Y hay una inconsistencia con el 1887. Además, yo acá estoy pagando los impuestos que corresponden al empleador. Por lo tanto, para efectos de empleador, ¿cierto? Yo pago, pago el efecto, pero los gastos de empleador nunca me lo han pedido en el 1887. Entonces, un conjunto de incógnito acá. ¿Ya? Que también estoy tratando de ver cómo hacerlo. Necesito ayuda. Mándenme un correo, ya, y me van apoyando. ¿Estamos? Esos son mis grandes dudas. Ahí está la descentralización. ¿Qué parte? Si ustedes descentralizan el libro, que está cuadrado, eso es lo que alimenta esta plantilla. Por mes. Después tengo honorario. Honorario es más fácil. Honorario va a tomar los libros honorarios en Excel. Los colocan, los ponen hacia abajo, ¿cierto? Tener cuidado que existen tanto boletas vigentes como boletas anuladas. ¿Ya? Las anuladas no están, pero no influyen. ¿Ven? Ahí yo ya hice una fórmula. Paso de allá en conformación. Entonces, para mí, la cuenta de control va a ser el neto, no el bruto. Porque yo lo que pago, lo que me queda como gasto, es lo que yo pago. ¿Por qué? Porque la retención yo la pago, pero la pago en el IVA del mes siguiente. Entonces, va a haber un problema de diciembre a noviembre. De noviembre, no, perdón, de diciembre para enero. ¿Por qué? Porque la 1879, la prepara el servicio de cuenta interno, ¿Cierto? Pero él no va a estar diciendo, oiga, esto yo no lo pagué. Es lo que me declara como, le declara al trabajador como gasto, como renta, son los 48. Pero ahora cambió la norma. Es decir, para la contabilidad simplificada, ¿Cierto? El gasto es el... Es lo efectivamente pagado. Ha fijado lo que yo pagué en diciembre, si lo pago, pago en el horario, va a ser el neto. El 10% lo pagaré mediante el pago del IVA. Eso que harían en otros egresos. Entonces, hay una inconsistencia entre la 1879, que me va a reflejar, me va a alimentar con el horario bruto, porque la recensión la dividen por el factor del año, ¿Cierto? Y me van a poner, me ponían acá en este resumen, y está verificada, en el resumen del servicio, en el 14-TER, perdón, ahí, en este me colocaban, cuando ponían el horario y el sueldo, era lo que estaba en el certificado 1879. Actualizado. También, e inconsistencia. Otros ingresos, va a quedar específicamente, para ciertas operaciones, que están aquí. Intereses diferidos, mayor valor del FED, ingresos percibidos, otras indemnizaciones, participaciones, impuestos diferidos. Ustedes ahí llenan los conceptos, y van generando el flujo de ingresos. Otro ingreso, es también, ¿A dónde saco estos conceptos? Los saco del resumen del, del 14-TER, pues aquí va para abajo, en cada uno, otros ingresos, ¿Cierto? Y otros ingresos. Ahí está. ¿Están? Entonces, mi idea es llenar esto, de acuerdo a los parciales, o lleno esto, cuando yo tenga ya listo todo, ¿Cierto? Cuando tenga el formato de ingresos, lo único que haría sería esto, hago ahí, archivo, copiar, cuando lo tenga, ya lo tengo cerrado, lo coloco acá, y lo copio. Ahí está. Después voy al, registro de ingresos, de enero, pongamos el caso, que muchas facturas. Acá lo bueno de esto, que ustedes pueden abonar, y esto les puede ir dando, la persona que va a ir administrando, va a ir llevando los controles de, las ventas, a la compra de cada proveedor, los saldos de cada cuenta, y todo. ¿Estamos? Lo único que va a hacer por el contador, va a tener que hacer acá nada. Como tengo todos los libros, ahí, copiar. Entonces, hay que actualizar el libro de venta. ¿Cierto? Como van a ir en orden, no hay problema. Entonces acá vamos acá, acá, y lo coloco ahí. Y le pongo ahí. Listo. Ahí se va armando. Acá, claro, hay que poner un botoncito, que actualice, el control de, el control de la, ahí está. Y uno de limpieza. Ahí y ahí. Pero ya, el trabajo, acá un problema de, un problema de, ¿cómo se llama? Listo. Pongo ingreso y harto, harto egreso. Entonces eso no debiera, hay que estoy trabajando con distintos meses. Entonces eso a lo mejor, acá, no, no está apagado. Pero esto tiene que llevar una persona, una administrativa, que tenga el tiempo y puede llevar. Hay que llevar los controles. Yo, tengo harto cliente que le gusta el Excel, pero hay que acostumbrarlo a llevar los controles normales. Los sueldos son personales, honorario también está bien, ingreso y egreso. Ahí estamos. Bueno, el método 2, es la plantilla, la otra plantilla. ¿Cierto? Cuento un poquito más. Lo que quiero asociar más, a la que está en el servicio de puesta interna. Y una vez fui a una presentación de un director, en el año 2018, y dijo, vamos a dar un premio al que se dedique a trabajar con nosotros, en darnos una idea. Nunca pasó, pero bueno, ahí está. Esto es lo que estoy trabajando en el 14Tel, lo estoy asociando más al formato. ¿Estamos? Lo llamo chiquillo. Voy a dejarlo grabado. Lo dejó grabado. Y eso sería. En eso estoy trabajando. 14Tel ahora. ¿Vale? Cuídense. O, 14, con tarea simplificada. En eso se trata. Vale, cuídense. Chao. Duerman y estudien. Cuídense. Cuídense.